Si lo bonito fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios. Pensé que me iba a decir tú no tendrías pelo. Nada que ver, ¿no? ¿Y esa música tan romántica? Dios mío. Ay, Dios mío. Repárate, Ale. ¿Quién es esta señorita? Mela, ¿no la conociste? No, nunca había tenido gusto. Digamos que es parte de nuestra familia. Qué linda. Hola, Mela. ¿Qué le pasa? ¿Por qué trae ojos de borrego enamorado? ¿Pero ella es así todo el tiempo? No, nunca la había visto así como hipnotizada. Hola, buenos días. Buenos días. Espérate para que me vea bien. Tienes lindos ojos. ¿Cómo te llama? Aldrin. No, tú deberías de llamarte. Ver gay por lo rico que está. Oye, me lo van a poner acá, pero... Espérate para que me vea bien. Encuchivado, ¿eh? Espérate a los ojos. Pobre, Aldrin. Vamos a una pausa. Ya volvemos. ¿Cuántos años no tiene? Los que tú necesites. Los que tú necesites. Los que tú necesites.